Hola chicos y chicas, mi nombre es Karim Godoy y hoy estoy con... Cris Adano Y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso... ¡Día! Hoy, hoy, hoy estamos... Hoy vamos a hacer que Cris, que Cris, que viene de Costa Rica Pues pruebe diferentes chucherías, diferentes dulces de aquí de Guatemala Así que eso es todo, no hay nada más que explicar Ella los va a calificar en de 1 a 10, ¿está bien? Así que... ¡Comenzamos! Este es un clásico, Ricitos, ¿sí? Todos los guatemaltecos sabemos que es un Ricitos Y hoy, pues, vas a tener la dicha de probar los famosos Ricitos ¿De queso? Son como de queso Ok ¿Se parecen a algo que tenemos allá? ¿Qué se llama? Que se llama Meneitos ¿Meneitos? Se parecen ¿Cuánto le das? No quiere probarlo, que tienes hambre No, te lo juro que yo borraste los nombranos Con limón me gustaba mucho De 1 a 10, les doy... 9, porque siento que me hacen falta más que eso Bueno, son ricos, son ricos Un 9, los Ricitos aprobados Ok Mambi Ok, este no lo conozco O sea, yo ahorita que venía para hacer una tienda lo compré Y me dijeron es de Guatemala Y mira, trae salsita ¿Quiere hacer la salsita? Proba la salsita ¿Sí, son de acá? Sí Es todo sin gracia Creo que en Costa Rica hay unos así No me acuerdo el nombre Pero también Siempre me ha parecido Todos sin gracia Para pasar el hambre O sea, es como Es como para llenar el estómago Pero no saben como así En realidad la salsita está rica Es que ching, ¿verdad? Sí ¿Cuánto le das? 6 6 Por favor, comenten Si ustedes conocen a Mambi ¿Pueden llamar? ¿A Mambi? Sí, pueden llamar Si conocen a Mambi Como si fuera una persona ¿A Mambi? Yo le doy un 3 No me gustaron mucho, la verdad Lo siento, Mambi Ninguna marca me pagó por esto Así que si alguna marca se quiere anunciar aquí Ya saben Vamos con los famosos jalapeños De la Diana Estos los conozco ¿Ya los probaste? Sí, en Costa Rica hay ¿Sí? Sí Sí Estos Son demasiado gritos con limón Sí, eso sí Demasiado más gritos Un 10 Porque no me gustaba Un 10 Ok, los jalapeños, señores Son un 10 Vamos con los centavitos ¿Has probado los centavitos? Son de la Diana Se parecen a Mambi No, pero los centavitos tienen más queso Centavitos y Mambi No, este trae limón Este es como el limón Me gusta muy Mambi En realidad esta es la primera vez que he probado centavitos Bueno, esta es la peor que a usted porque ya los he probado No, no Saben como con limón y queso ¿Será? ¿Será? ¿No? ¿Saben a qué? Me siempre me han gustado Yo les pondría un 10 Un 10 Es que a mí me encanta el queso Ok, 10 para los centavitos Mix Nunca los he probado Esto no me gusta porque sale de chicharrón No me gusta el chicharrón Tres Yo le doy tres No me gustan las cosas ahumadas No Horneadas Cero Tres 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 porque en mi país a mí me hacen cosas parecidas a esto Pues no que me ha gustado A la gente le gusta pero a mí no Bueno, es algo Tres Tortillitas Ok, para todo lo temático Que le gustan las tortillitas Denle like Todas Creo que sí Siento que he probado algo parecido a esto No recuerdo A mí no me gusta la barbacoa Pero esta está muy buena Y no es empatada Entonces sí Un abrazo por la tortillita por favor Oye Dios Además me gusta la tortilla Entonces un 10 Voy a agarrar una ¿Y rotitos? Es un montón de los vi Así sí No te gusta el limón, ¿verdad? Yo les doy un 10 Son mis favoritos Es algo divertido de comer Por las cosas que uno hace Pero no le gusta No, ¿cuánto? 6 6 6 para los utilizados 6 Como así Cereza De la Diana Cereza Se llaman cerezas Y la gente le dice cerecitas Todo tuyo Dame buena Quiero probar Me encanta Sabe más rico que una de esas ¿Y son ricas? Cereza Un 10 15 15 de 10 No, 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 no La verdad Tortricks Creo que todos hemos probado Los tortricks Son un clásico estos O sea Qué lindo Estaba comiendo algo dulce Y otra vez al limón Sabe algo Se me ha parecido Algo que tenemos en Costa Rica Se llaman Tronaditas Tronaditas ¿Cuánto le das? 8 Porque no me gusta mucho el limón Pero sí el limón Pues yo le doy un 8 Pero porque no le sentí tanto limón Ahora vamos con los tortricks de barbacoa Ah no, ese es de chile Perdón ¿Te gusta chile? Sí 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 ¿Ah? ¿No se tiene tanto significado? Sí Perdón El pene El pene, ajá Ah, la verga, no Sí Sin chila bastante A ver que te notamos Uno es Sí Vamos con los palitos Julio, que eres un palito Sabe igual No, yo creo que te había probado O sea, de ahí No, también Con limón Estos ¿Es de limón? No, o sea Yo les echaría limón ¿Usted todavía quiere echar el limón? 10 Me gusta mucho 10 Sí Un 10 para los palitos Yo les doy un 8 8 Maíz chino picante ¿Has probado el maíz chino? No 10 10 ¿Verdad que está bueno? No Nunca les he probado Me gusta que la textura sea suave Es suave y tiene un sabor como picoso Pero no pesado Me gusta, sí me gusta Yo a maíz chino le doy un 10 Aquí en Guatemala En todas las paradas de semáforos Sí No me gustó ¿No? Es un clásico, creo yo, de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces Nunca me ha gustado el plátano Le doy un 7 A este yo le encuentro No me encuentro gracia Porque no me encuentro ni sabor Nada, o sea No Solo la sal Ajá, eso, es lo que tiene No me encuentro sal, es que lo vien Yo le doy un 7 Pero es porque me trae así como recuerdos de niño Yukitas Nunca me ha gustado tampoco Me parece como el platanito En principio, no tiene nada No El condimento es lo que trae Y trae mucho condimento O sea, es como muy mal esparcido ¿Cuánto le diste ese plátano? Dos 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 Y también Chicharrones Chicharrones, son clásicos No sé por qué esto me recuerda a mi papá Mira Tus favoritos No creo que lo vayan a hacer No me gustan Chicharrones Chicharrones Se llama sorbeto Sorbeto ¿Así le llaman a la marca? A este tipo de Las que son así Bueno Aprovecho por el sorbeto Si una mamá no te envió esto aquí en Guatemala Esto de refracción En tu lonchera Para cantar como mamá A mí me gustan las cosas dulces definitivamente A esto le doy un 11 Yo le doy un 10 Está muy bueno Tenemos dulces Estas son mielitas Y estas son café Son lo más sencillo O sea, el empaque no es la gran cosa Pero el dulce es muy famoso Siempre me ha gustado No 10 8 Mucho dulce Mucho dulce para mí Y bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero no lo hayan disfrutado Por algún lado en la pantalla Estarán saliendo en mis redes sociales Como es Twitter, Snapchat, Facebook, YouTube Y todas esas demás redes Ah, Facebook Facebook También Facebook Recuerden suscribirse Comentarlo y compartirlo Por este lado Están saliendo Las redes de mi amiga Crisola Para que vayan a ver sus videos Y por favor vayan a ver La broma que hizo Donde se viste Y yo estoy libre Y bueno ¿Algo que querías decir? Sí, no De verdad Muchísimas gracias a Guatemala Estos dos días aquí Han sido increíbles Y espero volver pronto Salud Y me caliste súper bien Y de verdad Muchísimas gracias Por tener en tu canal Gracias igualmente Y pues bueno Eso fue todo por hoy Y nos vemos El siguiente viernes Para un próximo video Adiós Bye ¡Suscríbete!